A ti que inauguras la mañana, a ti que despiertas al sol echando a andar el día con energía, compositor sencillo y cotidiano A los tempranos albañiles de cada día, a los que tienen la tarea de dibujar, de organizar cada amanecer A los que tan temprano se levantan, a todos ellos leche fresca de Soprole, los buenos días les dan Leche fresca Soprole, leche del día A tu ventana, el día llegó